Seguimos en el mundo del deporte, pero en este caso de la natación. Una maratón que ya está ajustando algunos detalles organizativos. Y ahí está Andrés Olíos, una competencia que une Villurquiza con Paraná. ¿Cómo estás Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Sí, estamos prácticamente a lo que es un mes de lo que va a ser la decimoprimera edición de la Villurquiza Paraná, como bien me decías vos, con una distancia de 21 kilómetros y con un total de nadadores que todavía no estaríamos llegando al cupo, pero que son de 45 en total. 45. ¿Y ese cupo por qué? ¿Cómo se define? Yo creo que es por una cuestión de organización, de logística, de botes, para poder tener todos los medios de seguridad necesarios y que se pueda hacer una linda competencia. ¿Pasa que los interesados a veces son más de esos 45? Sí, hemos tenido más interesados, pero bueno, hemos tenido que lamentablemente no seleccionar, pero le hemos dado prioridad a los nadadores elite y a los nadadores amateur que por ahí están mejores rankeados o tienen mejores antecedentes para poder hacer esta prueba. ¿Y a un nadador elite por qué le interesa participar de esta prueba? Es una prueba que gusta mucho, es una distancia rápida, es una prueba que para los nadadores de velocidad, los nadadores elite, tiene una duración promedio de dos horas. Nosotros implementamos esta distancia porque en el año 2008, en las Olimpiadas se agrega la disciplina de aguas abiertas, se agrega hasta 10 kilómetros nada más y bueno, es donde nosotros decidimos por ahí, aparte de los recursos económicos, acortar lo que era la randaria Paraná a una villurquiza Paraná. Y claro, y esto hace que vengan nadadores que recorren el mundo, ¿no? Sí, así es. En esta disciplina, ¿quiénes van a estar? ¿Quiénes están confirmados? No, solo tenemos consultas, todavía no hay muchos confirmados en ese sentido, pero bueno, tenemos toda la intención de como todos los años de Damián Blount, de Pilar Geijo, hay nadadores bolivianos, ecuatorianos, nadadores chilenos, nadadores de Brasil, bueno, de Uruguay ya nos informaron de que no iban a ser de la partida, así que bueno, creemos que en una semana o dos semanas ya se va a ir definiendo un poco más cuáles van a ser los nadadores que sí van a estar presentes en esta prueba. Imagino que están estudiando también el tema del recorrido, teniendo en cuenta la altura del río, esto puede afectar, estar atentos a si baja, incluso aún más, había repuntado pero va a bajar un poco. Sí, repuntó un poquito y ahora volvió a bajar. Sí. El recorrido va a ser todo por la costa de Entre Ríos, porque como vos decís, también por una cuestión de seguridad, no podemos tocar canal, ya hemos estado hablando con prefectura que no pueden parar la navegación comercial, entonces que se decidió ese recorrido. Y bueno, todo depende también ese día como esté, si hay viento, si está un poquito más alto, más bajo, la velocidad que va a implementar cada uno de los nadadores es lo que va a demorar la competencia, ¿no? Generalmente, ¿qué pasa cuando el río está bajo? ¿Demora un poco más? Demora un poco más, demora un poco más, sí, sí. Corre menos. Lo ideal por ahí sería que esté un metro más, un metro y medio más, como para que esté una linda altura y que tengan una linda velocidad los nadadores. Bueno, obviamente es un atractivo también para la gente, hay muchos que se acercan a la costa para ver el paso de los nadadores, para recibirlos en Paraná y el aliento, la alargada, ¿no? Sí, sí, obviamente. Bueno, se larga desde La Virgen, es un poquito más arriba del anfiteatro de Villurquiza. Se pasa por toda la costa, por toda la playa de Villurquiza y bueno, obviamente lo que son las barrancas, lo que es el paso por el Thompson, Puerto Sánchez, el puerto, toda la costanera y ya su llegada lo que va a ser en el Club Estudiantes. Bueno, como organizador, ¿cómo estás viviendo estos días previos? Y bien, 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 hay, qué sé yo, por ahí algunas noches sin dormir, algunas que otras preocupaciones porque uno quiere como organizador que salga todo bien, tratando de que sea un éxito, que el tiempo acompañe. Venimos ya hace dos años, a la mañana llueve y a la tarde se despeja y es una tarde espectacular, pero por ahí hace que ya la gente que se planificó para salir al río ya no lo haga y que no tenga ese acompañamiento y por ahí ese colorido que nosotros siempre pedimos que la gente se acerque al río, que acompañe, como bien vos decías, a estos posibles 45 nadadores que van a desafiar el río Paraná. Pero ahí tenemos fechas y horarios en todo caso justamente para eso, para que estén atentos a ir a alentar. Bueno, se va a disputar el sábado 7 de marzo y el horario de largada es a las 15.30. Así que ya estaremos arribando a Paraná a partir de las 17, 17.15. Nadadores que quieran consultar, ¿cómo lo hacen? Los nadadores que quieran consultarlo pueden preinscribirse en mi página web www.andres-mediosolios.com.ar Ahí es donde van a tener todas las informaciones o se van a poder contactar con nosotros vía mail. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Más cerca de la fecha, recordando la invitación seguramente. Muchísimas gracias por la discusión.